El acto para el sorteo fue preparado por los registradores especiales Eduardo Noguera y Heller Mena, quienes contaron con el acompañamiento de personal delegado de la Personería, Procuraduría Provincial, Secretaría de Gobierno y los delegados de los partidos y movimientos políticos. Luego del sorteo, la tarjeta electoral para la Alcaldía de Buenaventura de los partidos y movimientos políticos quedaron de la siguiente manera. Cambio radical con el número 1, Partido AICO 2, ASI 3, Centro Democrático 4, Partido de la U 5, Liberal Colombiano 6, MAIS 7 y Partido Verde el número 8. Ante este proceso, el candidato a la Alcaldía por cambio radical Bernardino Abad Quiñones aseguró que es un buen augurio en cuanto a que la pedagogía de los electores se facilita mucho. Por su parte, el IES Rarboleda Torres afirmó que no hay quinto malo, luego del sorteo donde le correspondió el espacio número 5 en el tarjetón. El IES Rarboleda Torres afirmó que no hay quinto malo. Es importante destacar que la comunidad en el tarjetón verá la foto del candidato y no el número. Por ello debe conocer muy bien al aspirante por el que va a votar.